Muy bacano que me tuvieran en cuenta para que la gente voten por mí. Yo creo que el reto más importante y más complicado que enfrenta cualquier persona que quiera crear contenido es mantener la esencia y siempre van a estar esperando tu opinión cuando tu opinión nace desde lo más profundo y lo más real de ti mismo. Si quieres votar por Sebastián Villalobos, ingresa a votepca.com.la Gracias.